A chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chucha Siempre la tiene limpia, siempre la tiene como la tiene A chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chucha A chacho le gusta chicha, vaya mujer la sendosa No te niego que es hermosa, y a chacho trae mucha dicha Chicha vive para chacho, pendiente de cada cosa Chacho mantiene la chosa, a chicha y a los muchachos Chacho trabaja en el campo, y chicha le ama de casa Que todo el tiempo lo pasa, ni cague limpia la chosa A chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Siempre la tiene, que tiene que la mantiene A chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Chicha mantiene cerrada la chosa durante el día La tiene bien atendida, que mujer tan preocupada Chacho arranca en la mañana, al cantillo de los gallos A fridas van al cuadro, y con la guarda raya Pero cuando cae la tarde, chicha empieza a abrir la chosa Y chacho mantiene la cocha, que pechará en el regreso Chicha dice, mira mía, a mi pecho yo te abro No hay machete como el tuyo, no hay machete como el tuyo No hay machete como el tuyo, no hay machete como el tuyo Y chosa como la mía A chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Siempre la tiene limpia, siempre la tiene hermosa A chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa La tiene organizadita, recogida, espaciosa A chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Si se acuerda o rebalosa más Ayacho, porque no me gusta, me chicha Es que si no tiene rica rosa A ver la chosa, mujer Que la taza está lluviosa Ayacho, porque no me gusta, me chicha Es que si no tiene rica rosa Mira la batalla, como se menea Como se menea, chicha, la batalla Ayacho, porque no me gusta, me chicha Es que si no tiene rica rosa Y ya me voy, que me llevo el sol Me llevo esta chosa de corazón Ayacho, porque no me gusta, me chicha Es que si no tiene rica rosa La chosa